Y tras los incidentes de anoche, la calma volvió a reinar hoy en el barrio Santa Ana. Se dispuso el relevo de los integrantes de la comisaría número 24, donde anoche se produjeron los incidentes tras la muerte de un joven. Estamos con un grupo de vecinos resguardados en una de las casas que está prácticamente pegada a la comisaría. Siguen avanzando, están llegando hasta donde estamos trabajando. ¿Y por qué no sacan y le matan a esos? Es sencillo matar a todos lados. No que vengan a reprimirnos con maní, ni de maní, carros grandes. Todos sabemos que son coroneros. Los cascos azules respondían como esto y el carro grande que avanzaba hacia los vecinos. Vamos a tratar de que esto realmente... Cuidado, comienzan de vuelta. Tras la acalorada manifestación y posterior represión policial frente a la comisaría 24 Metropolitana en el barrio Santa Ana, el padre del joven Isaac Presentado, quien falleció en extrañas circunstancias dentro de una celda de esta dependencia policial, encaró al comisario y desmintió la denuncia de violencia familiar. Ahí está el comisario, están los otros agentes. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué irresponsable eso, señor? Usted está demente. No puede decir semejante a sus autoridades. ¿Cómo puede demostrar lo que está diciendo? Usted es un loco. Y el titular, este no puede afirmar esas cosas. ¿Cómo van a debiar la atención? Y él es el único responsable de acá. Pero no puedo asegurar totalmente también eso hasta que salga lactosea. Es el único que puede revelar y no hay otra cosa. Por disposición de la comandancia de la Policía Nacional se realizaron varios cambios dentro de esta comisaría. Asume como nuevo jefe el comisario Alcides Ojeda Ortiz, en reemplazo del comisario Carlos Martínez. El comando institucional buscó por cambiarle al jefe y al subjefe. Eso es con el fin de que el reino trae la tranquilidad en esta zona. Eso es lo que estaban pidiendo ahora. El nuevo jefe de la comisaría 24, el comisario Alcides Ojeda Ortiz. Y el subjefe, el comisario Jacobo Daniel Paniagua. El comisario Alcides Ojeda asumió en su nuevo cargo prometiendo trabajar con los vecinos y solucionar el problema de inseguridad en la zona. Vamos a empezar a ver la forma de trabajar. Voy a hacer lo posible de trabajar con la gente, directamente con la gente. Y creo que ese va a ser el mejor sistema para volver a ganar la comisión abierta. La comisaría 24 va a estar abierta las 24 horas del día para ellos. Que se acerque con la inquietud o con alguna cosa que quieren comentar a su policía. Los vecinos aseguraron que seguirán manifestándose para exigir justicia para Isaac presentado. Sostuvieron, además, que no es la primera vez que se denuncian hechos de tortura en esta comisaría. La comisaría es la primera vez que se denuncian hechos de la comisión abierta. La primera vez que se denuncian hechos de la comisión abierta. Duele mucho. Claro, como mamá, como digo yo, tenga lo que tenga mi hijo es mi hijo. Y no merece nadie morir así, como un perro prácticamente. ¿Usted cree que a él le torturaron, señora? Y dice que tiene rastro. A ver si ustedes se van ahora mismo, miran ahí ustedes mismos, van a ver. Y tiene que haber castigo. Y sí, sí hay. Pero si no es así, si no hay culpable, también deslindar responsabilidad. Vamos a tratar de que esto realmente... Cuidado. O sea, comienzan de vuelta. Vamos. Gracias. 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 Gracias.